Buen día para el galpón del rastrojero, estamos viendo una joya de la industria automotriz una 404 doble cabina, diésel, motor, indenor, sería, ¿no? Ahí te muestro, ahí te lo abro, todo original Todo original, y aparte en qué estado se encuentra, impecable Alco más rápido que... Impecable No, están mucho mejor que a mí Impecable No, no lo que sé Un espectáculo Capanada, limpieza, cargador 4 días, 5 días ¿Le siente bien, Pedro? Sí, sí, sí ¿Cuánto pide el señor, me repite? 65 65 65, ¿tiene algún número de teléfono, radio o algo? Sí, ahí te doy Ahí está Sí, yo lo espero, sí Y cómo cierra las puertas encima ¿Qué modelo es? Que no le pregunte 80 80 80 80 80 Ahí te anoto Ahí cómo cierra las puertas 80 80 80 80 .